¡Suscríbete! 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 Disparcial. Salta sin... cerro. ¡Vamos a traer la salida! ¡Dale! 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 ¡Llega! 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 ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Suelta! ¡Arriba! ¡Suelta! 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 ¡Vamos, pinta y la salida! Vamos a traer la salida. Resultado parcial, salta 10, Formosa 0 Informó Liefer, cerveza la resaca Combatilo con una pinta ¡Que se buena! ¡Vamos! 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 Resultado parcial, Salta 15, Formosa 0, informó Cerveza Liffel, la resaca con Batila con una pinta. ¡Mano, mano! ¡Mano, mano! ¡Mano, mano! ¡Mano, mano! Gargarín imposible. 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 ¡Bien! 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 ¡Veta, va! ¡Veta! ¡Bien, bien! ¡Juales, juez! ¡Juales, Tani, en más! ¡Dame vuelta, Mauri! ¡Dame vuelta! Préximo partido Buenos Aires en Oeste 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 Resultado parcial Salta 22 Formosa 5 Informó Liffel Cerveza Artesanal Sacala, 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 adelante, 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 Resultado parcial Salta 29 Formosa 5 Informó Liefels Cerveza artesanal La que nos vamos a tomar ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes!